¿Ha tenido alguna vez una pena de amor por culpa de un hombre que no cambia por nada su soltería? Si eres una de ellas, le cuento que puede que esto no sea por culpa de él específicamente, sino más bien debido a que posee un gen que lo convierte en soltero irremediable. ¿Quieres saber de qué se trata? Ponga atención que mañanero se lo contamos. Y es que muchas veces nos gusta ese hombre que ama su libertad y por más intentos que hacemos por conquistarlo y tener una relación seria, él no cambia por nada su soltería. ¿Pero cómo podemos reconocer a un soltero irremediable? No tiene el compromiso suficiente como para establecer una relación durable, sincera, basada en un sentimiento que es duradera, que es basada en el compromiso. La ciencia logró demostrar que existe un gen que hace que algunos solteros fallen una y otra vez al intentar encontrar a su media naranja. ¿No me cree? Le contaré que según un estudio realizado en China, el gen de la serotonina sería el responsable de que algunas personas tuvieran mayor probabilidad de ser solteros. ¿Cree que un gen pueda determinar si le cuesta más encontrar una pareja? No creo, yo creo que hay diferentes tipos de hombres. Sí, creo que hay algunos que son solteros toda la vida, nacen solteros y van a ser solteros, y otros que no, que están para ser acompañados, para estar con familia. No, yo creo que eso va en un tema de personalidad de cada uno. ¿Un gen que exista por eso? No, no creo que exista, la verdad, no. Que depende mucho del tipo de cómo es el hombre, como para que esté soltero o no. Y eso es lo que ven las mujeres, como es él, como su personalidad. Y no creo que eso definaba un gen. ¿Pero realmente este gen podrá determinar la probabilidad de ser un soltero irremediable? Están involucradas en la parte psicológica individual, están involucradas en la parte social, la parte familiar, están involucradas en las historias generacionales también en el tema. Por tanto, un soltero puede ser irremediable desde una experiencia transgeneracional hasta una situación muy individual, no elaborada como un trauma personal. Y es que aunque este gen determine o no si es un soltero irremediable, no pierda la esperanza. Lo importante es jugársela por esa persona que tanto le gusta, porque las mujeres somos tan fuertes que yo creo hasta incluso podemos conquistar a ese soltero irremediable. Y superar hasta la genética. ¿Cuánto viene? ¡Ah! ¡Picharita con César Lico! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! El gen determina los torceros irremediables. Estuvo a punto, a punto de ser uno de ellos. Sí. Pero el gen está tambaleando. Rodrigo Wenra. ¡Bravo! 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 Marieuxi. Ella que niega, ella que niega tener el gen, pero que la verdad es que sigue solterita y sanita y coleando. ¡Bravo! 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 Bueno, dice que ojalá tenga el gen y dice que sí para así. ¡Genética! ¡No! ¡No! ¡Qué malo! No, no. No, eso es lo que te quieren soltera por siempre. Eso sí, oye, pero si yo siempre estoy... ¿Usted es soltera? Sí, soy soltera. Ya, pues, ya. Ya, pues, ya. Abogado, entrevistador y galán. Oye, soy una mujer inteligente, solterísima. ¡Ah! No, yo el gen, la verdad que yo el gen lo tenía, lo tenía mucho tiempo, pero ya lo perdí. ¿Lo perdiste? Así que ahora tenía varios genes, digamos, que andaban por mi cuerpo, pero ya absolutamente... Claro, me lo tirparon. Sí, yo creo. Hubo operación ahí. Hubo una operación en buen rato. Trabajo mejor. ¿Quería para quitárselo así? No, no. Fue más fácil, ¿ah? De lo que uno cree. Realmente, sí, ya tengo 36 años, estoy llegando ya a los 40, así que creo que el gen con la edad se va desapareciendo y después vuelve. Y falta respeto. Tengo 36 años, estoy llegando a los 40. Hay cuatro niñas de diferencia, por favor, Roderick. No, no, no. Te quedo una niña y tres. Teo una niña y tres. Tú sabes que cuando cumplí 31 años, lo que me dijo mi mejor amiga fue... ¡Uy, qué bueno, ya vas para los 40! Cumpliendo 31 años. Bueno, en rigor, tiene razón. Esa no, amiga. Yo creo que tú no tienes ese gen. ¿No? No, no, porque yo lo conozco a usted hace años y usted quería formar familia hace rato. Vamos sinceros. Lo que pasa es que el gen pasa por periodos. ¡Ah! ¡Ahí está bien! Eso que está diciendo Alejandra Valle es una verdad. Pasa por periodos. Pues yo creo que el gen ahora se me fue para siempre. ¡Ah! No, no, no se fue. Oye, ¿pasa por periodos o estados de ánimo? No, pasa por periodos de tiempo. Yo creo que cuando uno ya se consolida, uno quiere ser papá, tener hijos, ahí el gen desaparece. Pero puede aparecer en cualquier momento. Yo... No, no, no. Pero yo... Yo ahora tengo la certeza que el gen no me aparece. ¡Ah! ¡Mira! ¡Completamente! Lo otro es que has estado también con parejas que ya tienen familia. Entonces como que eso puede ser. ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! Yo te quiero preguntar. Ay, no. Sí o no que las mujeres siempre sabemos cuando estamos con un hombre que tiene ese gen. Sí. Como que tenemos una certeza ahí que es un hombre que te puede decir que te ama. Incluso puede actuar de buena manera. Pero que uno como que no le cree cuando te dice que se quiere comprometer. Pero es que eso es muy fácil de detectar. Ya, desde el primer momento de que la pregunta básica cuando empieza. ¿Y para dónde vamos? Ya, empieza esa pregunta en la relación y no, pero si así estamos bien. Y cuando empiezan con que... No, no, no. Espera, espera. Espera, espera. ¿Para qué ponemos... ¡Danger! O no, este... Casarse solamente es un papel. No, no va. Todo el mundo le está enojando. ¿Qué pasó? La mujer pasa lo siguiente. ¿Están de acuerdo conmigo? La mujer primero es... Estamos andando, pero ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? ¿Después qué volvemos? ¿Cuándo vamos a ir juntos? Después, cuando nos dé un hijo y cuando nos vamos a casar. ¿Eso se llama inconformismo, viejo? Por favor, o sea, siempre piden algo más. Nunca están de acuerdo con... Rodrigo, ¿sabes qué? Yo encuentro que está cometiendo un grave error que es generalizar. ¿Pero cómo que no? Porque no todas las mujeres son iguales. ¿No? ¿Cuándo abre el ojo? En mi caso, en mi caso, en mi caso... ¿Cuándo abre el ojo en la nariz? Sí, en mi caso. Pero mira, tú hijas está yendo para arriba y ahí está en mi tía. No, el ojo, a te lo voy a decir. Oye, es que estoy demostrando, pero tengo votos. Es que tengo votos. En mi caso, mi marido andaba conmigo y yo no andaba con él. ¿Ah, sí? Mi marido me dijo, oh, por lo llamo, no te veo nunca más. Y cuando me regaló anillo de Facasano, también me lo dijo así. Así que, ¿ves? Hay hombres que... Bueno, bueno, no hay que generalizar. No, porque, por ejemplo, también en una relación, cuando solamente estábamos conociéndonos, la segunda cita me llevó a la mamá, al papá. Saludos, gran bolito. Saludos. Oye, te quedaste en el pantalón. ¡Qué excelente! ¡Qué asustillo con el pantalón! ¡Qué asustillo con el pantalón! ¡Qué asustillo con el pantalón! Que lo está viendo en la casa con los cuatro hijos, ya. ¡Qué manejo! ¡Qué abuelo! ¡Qué manejo la información! Oye, refresco, hombre. ¿Qué es lo que las asusta más? ¿Este tipo que les presenta a la familia y que demuestra el tiro que quiere compromiso? ¿O el soltero empedernido que tú sabes que nunca lo ha de casa? Los dos extremos. El que a la segunda cita ya te está mostrando la mamá, el papá, la vida. Cuando nos casemos... O el extremista, el que te vio hundir y después de un mes te vuelve a escribir y después de una semana. Entonces, esos dos como que uno... ¿Qué quieres? ¿Pero cómo se puede detectar a un hombre que tiene el desencaje de la soltería? Porque ella tiene más de 30, uno, y dos. Cada vez que se le habla sobre el tema de querer casarse, pero si es un papel, no va a cambiar nada. Mira, mira, está aflorando el quién. El querer casarse. Yo lo veo como un... Yo creo que lo más importante es tomar una decisión, por ejemplo, de irte a ir con alguien y querer tener hijos. Eso es un compromiso, pero el querer casarte... Este tiene que ser. No, no. Para que ustedes sepan, hay más divorcios que casamiento hoy en día. Sí, eso es verdad. Por lo tanto, el querer casarte no tiene nada que es. Yo creo que el compromiso está en el querer estar con alguien y con esa persona. Qué bueno. 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 Eso es compromiso de formar, de organizarse, de proyectarse. Ahora, va el compromiso contigo de querer de verdad tener unos hijos. Todo es estable para la sociedad. Y si tú vives en una sociedad, debes generalizar todo. ¿Cómo generalizar? Generalizar tu relación, o sea, definir tu relación, legalizar todo. Pero por firmar un papel... Ahí está. ¡Ya! 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 ¡Cuidado, Domi! ¡Atención acá! Por firmar un papel... ¡Domi, Diego! ¡A ver! Ya nos quedó claro lo que pasa. Rodrigo no tiene el gen de la soltería. Tiene el gen anti-matrimonio, que es otra cosa muy distinta. Es que es una que yo veo a mi amigo, todos mis amigos que tienen 34, 36 años, están todos separados. Están todos separados. Ah, pero es otra cosa. Entonces, como te digo, yo creo que el firmar el papel algo produce que al final termináis separados. No, no, vamos a poner de acuerdo. Yo creo que el minuto que yo firmé el papel fue más feliz que nunca y me cambió la vida para bien. ¡Ya! ¡Yo también! Me cambió la vida para bien y soy más... ¡Ya! ¡Ya!